¡Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela! La información de último minuto inicia a esta hora la actividad presidencial. Saludamos con las buenas tardes al presidente Nicolás Maduro Moros. Presidente, adelante. Feliz tarde. Presidente, adelante. Feliz tarde. Bueno, feliz tarde, feliz domingo a toda Venezuela hoy domingo. Bueno, estamos terminando los siete días de la cuarentena radical, de la parte de la cuarentena radical. Los siete días. Siete. Y a partir de mañana vamos a los siete días de flexibilización general en todo el país. Nosotros estamos en cuarentena, cumpliendo aquí. Estoy con Cilia Flores de Maduro. Nada más y nada menos. Mira, mejor conocida como la Estratega. La Estratega de la Revolución. Aquí está la Estratega, mira. Silita la Estratega. La mejor conocida. Bueno, nuestro pueblo ha estado en esta batalla. Hoy es domingo 20 de septiembre. 20, 20, 20. 20, 20 del 2020. 20 de septiembre. 29 del 2020. Domingo. Saludos a toda Venezuela. Estaba recordando con Cilia. Hace 14 años. Yo era canciller y me tocó preparar el viaje de nuestro comandante Chávez a la Asamblea General de Naciones Unidas. Preparar su presentación, sus reuniones. Yo llegué dos días antes y luego pude participar. Un día como hoy, a esta hora, más o menos, 5 de la tarde, 5 y cuarto, 5 y media. Hoy día, estamos a las 5 y 7 de la tarde hoy, participar junto con él en lo que sería un discurso histórico que marcó época. Un discurso que no olvidan dignatarios del mundo. Yo me he reunido con ministros, ministras, cancilleres, presidentes, muchos funcionarios de altísimo nivel del mundo que para entonces no lo eran. Y allá en África, en Asia, en América Latina, tuvo un impacto tremendo, gigantesco. Hace 14 años ya, Cilia, 14 años ya. Es increíble, pero cierto. Marcando historia siempre nuestro comandante Chávez. Su discurso, sus palabras, cada frase, cada concepto tiene plena vigencia. Para el mundo en que estamos, para la lucha que estamos dando. Por la dignidad, por la independencia, contra el imperialismo. Contra todas las formas de imperio, a vidas y por haber. Recordemos a nuestro comandante Chávez, preparamos un video bien completo, de muchos sentimientos, del Chávez inolvidable. Del Chávez nuestro, de todos los días. Gracias. 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 ...que siempre está con nosotros, sin lugar a ninguna duda. Dios con nosotros en nuestras luchas. Este discurso marcó de una manera tajante la historia de las asambleas anuales de Naciones Unidas. Así como aquel discurso famoso de Nikita Khrushchev en los años 60, cuando se sacó el zapato, todavía se recuerda el zapato, el zapatazo de Nikita Khrushchev. Son momentos, de manera genial. Yo estaba recordando con Silvia aquí, testimonios inolvidables, ¿no? Debe recordar el comandante Arias Cárdenas, hoy embajador en México. Entonces era embajador en Nueva York, en Naciones Unidas, Arias Cárdenas. Debe recordar también Roy Charleton, ex canciller. Quien estuvimos con el comandante Chávez, lo recibimos en Nueva York, y estuvimos como hasta las 2 de la mañana conversando. Conversando, y él dictándonos las ideas centrales del discurso, para que le hiciéramos un esquema de apoyo. Un esquema de apoyo, un guión de apoyo. Y nosotros tomamos nota, conversamos, 2, 3 de la mañana, él se fue a descansar. Y después, al otro día en la mañana, le entregamos las notas, que él nos había orientado, nos había dictado. Luego en la tarde, le recuerdo a Silvia, nos fuimos. Había mucho tráfico en Nueva York. Y yo lo recuerdo, íbamos por la avenida Park Avenue. Una avenida larguísima, Park Avenue, que al final de Park Avenue, pasa por un túnel de unos edificios grandotes. ¿Te acuerdas, Silvia? Porque hemos paseado bastante. En Nueva York, no se pongan celosos. No se pongan celosos. ¿Saben quiénes se ponen celosos, verdad? La banda de los bobolongos se ponen celosos. Maduro en Nueva York, sí, he ido a Nueva York mil veces y he manejado, lo conozco. Este año no fui porque todo fue por videoconferencia. Pero el próximo año regreso a Nueva York, una vez que está vencida la pandemia. El próximo año voy a Nueva York. Este año no había sesión en Nueva York, por eso no fui. Ahora, comandante Chávez íbamos en el carro y él iba comentando. Lo recuerdo clarito. Echando broma allí, iba de muy buen ánimo. Y llegamos al discurso. Él se plantó allí y comenzó con una inspiración especial. Y desarrolló el discurso completo, de su inspiración. Captó la atención de todas las bancadas de los 193 países de la ONU. Y además tuvo un impacto tremendo en el mundo y en Estados Unidos en especial. Cuando terminó el discurso, recuerdo que salió y me dijo, cumplí el esquema completo. Y nos reímos. Nos reímos. Porque realmente había cumplido con su corazón, con su inspiración, con su sabiduría. Fijando verdades que sólo él sabía fijar para el mundo que vivió y para el mundo presente. Y para el mundo que está por venir. Luego nos fuimos de allí. Y en la noche salimos. Él se quedó en la residencia y nosotros salimos a caminar un rato. Y, pum, chocamos con la realidad. Nos montamos en un taxi, de estos amarillos. Y cuando íbamos en el taxi, el taxista nos preguntó, ¿ustedes de dónde son? Le dijimos, de Venezuela. ¡Chave, Chave! ¡Vuele azufre! ¡Vuele azufre! Emocionado. Fuimos a un restaurante italiano. Y el que nos recibía ahí, un ítalo-americano. ¡Chave, Chave! Y luego fuimos a comprar unas manzanas y unas frutas en una frutería. Esas bien bonitas, largas. Que hay en Nueva York. Y también Chave. Y llegamos al otro día y le dijimos, comandante, tremendo impacto en el pueblo trabajador. En el pueblo de a pie de Estados Unidos. Tremendo impacto el discurso. Porque siempre había gente, ustedes saben, de esa izquierda cobarde, que existe por ahí, cobardona, reformista. Que decía, no, muy duro el discurso, muy fuerte el discurso. Y yo le decía, dejen la cobardía. Dejen la cobardía. Comandante Chávez vino al mundo a decir la verdad, a abrir caminos con la verdad, a ensanchar los caminos de una nueva humanidad. Y fue su papel. Y aún hoy, con este recuerdo, con su discurso, con su palabra, sigue siendo el papel del comandante Hugo Rafael Chávez Fría. A abrir los caminos del futuro. Honor y gloria, recuerdo eterno. Luego, recuerden ustedes, él me dejó en Nueva York, haciendo mi trabajo, porque éramos candidatos al Consejo de Seguridad de la Uno. Por culpa de Arias Cárdenas. Que le insistió que me quedara como canciller, y yo me quedé. Y cuando iba montándose en el avión, salió a la escalerilla y me gritó, Silvia. Y yo le dije, ¡Nicolás! Y yo volteé. ¡Cuídate, meten preso! Y me reuní como con 60 cancilleres. Y luego, cuando venía de regreso, Silvia había llegado a Nueva York, también. Cuando venía de regreso, yo venía en vuelo comercial. Era un nuevo, como canciller, y me venía en un vuelito comercial. Entonces, bueno, cuando fui a tomar el vuelo comercial, intenté ser agredido por la policía allí de Estados Unidos. Me pusieron un gigantón así para agredirme. Yo no me dejé intimidar. Y se dieron las circunstancias y me detuvieron. Me detuvieron. En ese momento pensé en la palabra de Chávez. Impresionante, ¿verdad? Bueno, eso fue un escándalo en su momento. Sobre eso hay videos bastante, Marquez. Que a veces uno no saca para recordar la historia de las batallas que hemos dado. Bueno, recuerdos, recuerdos buenos. Bellos de una batalla que está en pleno apogeo aún. Bueno, Venezuela. Domingo. Domingo de recuerdo. Fíjense ustedes. Vamos a ver cómo está el mundo. Es muy importante. Meterle el ojo al mundo. Tenemos tiempo que no le metemos el ojo al mundo en estas jornadas de trabajo. Fíjense ustedes. Vamos a ver cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? 31.171.000 contagiados. Casos de contagio en el mundo. 964.085 fallecidos. Ya se acerca la cifra de un millón de fallecidos a nivel mundial. 22.768.000 recuperados. Esto es un porcentaje casi del 60 por ciento, un poco más, ¿verdad? De recuperados. Estados Unidos, el primer país del mundo. Ustedes saben cuántos casos tiene Estados Unidos. Estados Unidos, 6.996.000. Está a horas de llegar a 7 millones de casos a los Estados Unidos. Y eso sigue creciendo bajo la irresponsabilidad del gobierno. Número de fallecidos, 204.083 fallecidos. Los Estados Unidos de Norteamérica. En tercer lugar, Brasil. 4.531.000, nuestra hermana Brasil. Náguara. Desorden, caos, irresponsabilidad del gobierno de Jair Bolsonaro. Y toda la mafia que gobierna Brasil. 136.677 fallecidos. Quinto lugar, Perú. 762.865 casos. Perú. 31.369 fallecidos. Nuestra hermana Perú. Un desastre Perú. Sexto lugar en el mundo, Colombia. 758.398 casos, Colombia ya. Con el subregistro que hay en Colombia. Denunciado así. En Colombia. Seguramente la cifra será cinco veces mayor. Y 24.039 casos declarados como fallecidos. Vamos a verlo. En concreto. Yo quiero que ustedes vean. Y vamos a reproducir. Debemos saber cómo está este mundo. Siempre debemos saber cómo está este mundo. Para nosotros poder encauzar nuestro trabajo, nuestras metas y nuestra metodología de manera acertada, de manera correcta. Veamos en el espejo de la irresponsabilidad, del caos capitalista. Para que nosotros podamos seguir mejorando y perfeccionando nuestra respuesta ante el COVID. Vamos a ver el video de los Estados Unidos. ¿Estamos listos? Adelante. El coronavirus sigue causando estragos en los Estados Unidos. País que ya superó los 6.900.000 casos y los más de 203.000 muertos. Según las autoridades, el país muestra una ligera estabilidad. Sin embargo, en los últimos días han reportado más de 618.000 casos. Los estados más afectados del país son California, Texas, Florida, Nueva York y Georgia. Sin embargo, Chicago, Michigan, Indiana, Iowa y Minnesota experimentan repuntes pronunciados de casos por las fuertes protestas que se generaron en contra del racismo en la nación. Me gustaría pedir y advertir a los medios de comunicación y a todos los demás involucrados que no hagan nada para incitar al pánico, porque no hay razón para entrar en pánico en absoluto. Desde febrero, Donald Trump sabía que el coronavirus era una enfermedad grave, pero prefirió no advertir nada. Así se reveló luego que un periodista difundiera los audios de una entrevista al presidente estadounidense en el que dice claramente que el COVID-19 es una enfermedad más mortífera que una gripe común, una realidad que prefirió ocultar a la gente para evitar el pánico de una pandemia que ha matado a casi 200.000 personas en su país. Siempre he querido restar la importancia. Es muy complicado, es muy delicado e incluso más mortífero que la gripe común. Como si esto fuera poco, en Estados Unidos pronostican para el mes de diciembre más de 400.000 muertos. Haciendo balance, haciendo un repaso por todo el mundo, para poder nosotros comparar situaciones. Es muy importante sacar conclusiones, tener conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que nos falta por hacer, de qué podemos mejorar como país. Siempre hablo como país. El COVID es un reto de toda la sociedad, de toda la familia venezolana, de todo nuestro país. No es un problema de grupos políticos, ideológicos, partidos, oposición, gobierno. Es un tema de protección, tratamiento, cura, prevención, en función del beneficio de todas y de todos, de la familia venezolana, de quien lo necesita. Así lo veo, como un tema del país, en donde siempre hay que unir esfuerzos, refuerzos reales, esfuerzos verificables, concretos. No aquello que ustedes conocen. Nubes, ofertas engañosas, ofertas falsas. No, vale. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Y nosotros necesitamos estar encima de todos estos temas. Vamos a ver, por ejemplo, Brasil. ¿Ustedes han visto lo que sucede en Brasil? Muy doloroso. El pueblo de Brasil es un pueblo generoso, noble, hermano nuestro. En Brasil nos quieren mucho, 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 mucho. Todo el pueblo, toda la población. Verdaderamente. Es difícil llevársela mal con un brasilero. Son gente amable, alegre. Y el drama que están pasando, producto de esta derecha extremista, negacionista, supremacista. Dios salve a Venezuela de esta derecha negacionista, supremacista, proimperialista. Vamos a ver el Brasil. Adelante. Brasil continúa como foco de la pandemia en Latinoamérica. El país ya pasó el umbral de los 5 millones de contagios y en la actualidad registra más de 136 mil muertos. El gigante amazónico se reafirma como el tercer lugar del escalafón mundial de más contagios de la COVID-19, superado por Estados Unidos y la India. El estado de Sao Paulo continúa como epicentro de la pandemia en el país al registrar 776 mil 134 contagios. Las autoridades de este país han reportado 50 mil casos diarios, así como investigan hasta 7 casos de reinfección por coronavirus. En las últimas jornadas a la pandemia se sumaron los múltiples incendios en la Amazonía y esto incrementó el número de hospitalizaciones por afecciones respiratorias. Diversas organizaciones y movimientos sociales del país han calificado como genocidio la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno de Bolsonaro. Fuera Bolsonaro, queremos que sea destituido porque su gobierno está cometiendo un verdadero genocidio en los pueblos indígenas, en la población negra y en todo nuestro país. Brasil no puede soportarlo más. Más de 70 mil familias llorando por la muerte de personas que fueron ignoradas y despreciadas por un asesino que está controlando el gobierno. ¿Cómo está Brasil, pues? Brasil. Y en Colombia. En Colombia tienen un problema más grave del coronavirus. Se llama Iván Duque. Que es un tipo desconectado de la realidad. Conectado con sus ideas extremistas. Lleno de fantasías extremistas. Además, que ha propiciado con su gobierno las masacres. Van más de 60 masacres en Colombia. Más de 60 masacres. Centenares de asesinados, heridos, torturados, desaparecidos. Es un desastre, Colombia. Un desastre total. Y Maipompeo va a Colombia a bendecir el desastre, la masacre, el narcotráfico, las irregularidades. Y además del desastre, de la violación masiva de los derechos humanos, de la represión inaudita, de un presidente desconectado de la realidad, conectado solo con sus ideas extremistas y la de su grupo, de sus bandas, de un presidente rodeado del narcotráfico, la vicepresidenta, los ministros, los embajadores, toda la gente que él tiene. Le vino el virus, el coronavirus. Y ellos, en Colombia, este presidente desconectado de la realidad, bueno, priorizó otras cosas. No priorizó la salud del pueblo. Y nosotros hemos sido víctimas. Hemos sido víctimas. ¿Cuántos casos nos han llegado de Colombia? Es una cosa increíble. Todos los días pasan casos de Colombia. Colombia está cundida de coronavirus. Y Duque está desconectado de la realidad. Solamente le interesan los negocios de su grupo. Y solamente le interesa la promoción del terror y la violencia contra el pueblo. Vamos a ver Colombia. Colombia. Nuestra amada Colombia. Colombia. El sueño del libertador Simón Bolívar. Padre libertador, fundador de Colombia. Colombia. Colombia la nuestra. Vamos a ver. Adelante. Colombia escaló al puesto 6 del mundo con más contagios de coronavirus. Registra más de 758 mil casos y más de 24 mil muertos. Bogotá continúa a la cabeza en cuanto a número de contagios en el país con más de 250 mil positivos. Seguido de Antioquia con más de 102 mil 500 casos. El país comenzó el pasado primero de septiembre a experimentar una nueva normalidad. Luego que su presidente Iván Duque diera la orden del inicio de un aislamiento selectivo. Así como la reapertura económica de otros sectores. Acción que ha sido rechazada por los bogotanos ya que gran parte de los contagios se han diagnosticado en esta ciudad donde se levantó el confinamiento estricto. Todo el mundo está preocupado por esta situación. Porque según entiendo hay muchísimas víctimas. Entonces pues todo el mundo está muy preocupado, está muy asustado de lo que está pasando. Hay personas que no cumplen las normas. Salen inclusive sin tapabocas o lo usan mal. Entonces estamos en una etapa complicada. Hay mucho contagio, inclusive muchas muertes. Además los colombianos rechazan la resolución del Ministerio de Salud con la que fijan precios máximos de las pruebas de detección de la COVID-19. Colombia, 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 Colombia. Mi saludo a todo el pueblo de Colombia. Amamos a Colombia y la soñamos libre, feliz, libre de oligarquía, libre de mafia, libre de toda la violencia y el narcotráfico. Colombia, nuestra amada Colombia. Bueno, ahí está, para que ustedes vean. Y nosotros hemos tenido que reforzar todo el plan para proteger la frontera de los trocheros. Ya saben que fue el gran golpe que recibimos entre julio. Y en julio se expandió. Ya ahora estamos, podemos decir, aplanando la curva otra vez. Y por fin las grandes ciudades como Caracas, estados como Miranda, comienzan a disminuir los casos. No es para cantar victoria, sino para saber que la estrategia está funcionando. Para lograr el control. El gobierno sobre la pandemia. Todo eso combinado, todo eso combinado con los tratamientos. Yo siempre, siempre me gusta mostrar, porque siempre hay gente nueva que ve nuestros programas. Y decirle, el COVID tiene tratamiento. Y hemos logrado recuperar más de 56 mil pacientes. Hemos tenido, hasta el día de hoy, oído, 66 mil 656 casos. Silvia, aquí está Silvia, mi esposa, ya les dije, ¿verdad? Silvia, hemos tenido 66 mil 656 casos. Hemos recuperado ya, con los tratamientos gratuitos, directos, 56 mil 96 casos. El 85% se han recuperado en Venezuela. Porque les caemos temprano. Porque le tenemos todos los tratamientos, desde el primer día que lo ve el médico. Todos los tratamientos para los asintomáticos. Necesitan tratamiento. Para que ustedes voten el virus. Porque ha habido casos de asintomáticos que después de pasarlo, han tenido problemas. Les ha afectado por aquí el corazón, taquicardia, pericardia. Les ha afectado la memoria, la concentración. Por eso es importante hacerse el tratamiento completo. Los asintomáticos, los sintomáticos leves, los sintomáticos moderados, los sintomáticos graves. Y a todo esto le estamos nosotros, a los tratamientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que Venezuela produce aquí, en nuestra industria farmacéutica. O que traemos del mundo. Los mejores tratamientos, los más caros y mejores los traemos, para distribuirlos gratuitos a todos, sin distinción. Bueno, le hemos agregado, por ejemplo, la ozonoterapia. Han salido a criticar que yo hablé de la ozonoterapia. Es un tratamiento complementario que usted puede buscar ahí por internet, para que vea los tremendos beneficios que trae para el cuerpo humano, para la salud. Ah, pero como me lo dijo Maduro, entonces salieron a tirotear. Pa, 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 a tirotear una idea que estamos demostrando clínicamente. Va por la fase 3, la prueba clínica de la efectividad de la ozonoterapia como tratamiento y terapia complementaria. ¿Por qué? Porque con el coronavirus hemos ido construyendo terapias, hemos ido construyendo tratamiento. Nadie puede decir, tengo una cura, la tengo aquí, es mi cura, aquí está la cura. Nadie lo puede decir. ¿Quién lo puede decir? Nadie. Hoy tenemos vacunas. Déjenme informarles. ¿Cómo van las vacunas? Tenemos al ministro de Salud y a la doctora Delcy Rodríguez, ¿verdad? Pónmela en pantalla. Atención. Allá está Delcy, Reverol, Alvarado, Eneida Alaya y Julito. Bueno, fíjense ustedes las vacunas. Atención, oído. Bueno. Hay 35 vacunas en prueba. Les gusta llamarlo a los científicos candidatos vacunales. Bueno, allá ellos. Son vacunas en periodo de prueba. En la fase 3 de la vacuna ya se encuentran varios. Ya se encuentran varios, me informa el ministro. Hoy hubo problemas con... Segundo problema. Que detectan en Oxford con la vacuna de AstraZeneca. ¿Verdad? Hubo problemas con otros pacientes. No sé si han suspendido las pruebas nuevamente de la vacuna de AstraZeneca a la Universidad de Oxford. Segundo problema que se presenta. Así que yo podría decirles hoy por hoy que las vacunas están en pleno desarrollo. Rusia, China, Cuba, Estados Unidos. Pero nadie pudiera decir hoy en el mundo que tiene la cura contra el coronavirus. Hay un conjunto de tratamientos que se van combinando y se van adaptando a la realidad del cuerpo de cada ser humano. Porque hay algunos tratamientos que de repente le pega, le cae mal a alguien. Un tratamiento que universalmente le cae bien a todo el mundo. Se lo toma a alguien, se lo dan a alguien y ¡pum! le pega duro. Hoy tuvimos en un caso de una de las terapias a una paciente que es, bueno, un medicamento que ha sido muy beneficioso para la mayoría de los pacientes. Le bajó la tensión, le dio diarrea, se le suspendió inmediatamente y ni se reporta. Cada cuerpo es un mundo y cada cuerpo debe ser estudiado, trabajado, atendido. Y eso es lo que hacemos en Venezuela, estudiar cada cuerpo. Cada ser humano vale. Cada ser humano vale. Y cada ser humano debe tener el apoyo del gobierno, del Estado, de la sociedad. El apoyo médico, científico. Y todos nuestros conocimientos y recursos, a pesar de las sanciones, todos nuestros recursos en función de atender al ser humano, al hombre, a la mujer, de atender lo que lo tenga todo. Aquí están, pues. Hoy puedo decir, aquí tengo el reporte, le voy a quitar el trabajo a la vicepresidenta hoy. Hoy tenemos 612 casos de transmisión comunitaria. Se va aplanando. Yo quisiera comentarios de la vicepresidenta y del doctor Carlos Alvarado. Se va aplanando. Se va aplanando la curva. Ay, Dios, bendice a nuestra patria. 612 casos. Aquí está la distribución de los casos. Me dicen que hay 95 casos importados. Todos procedentes de Colombia, 95. Todos los días ingresan 90 casos. 80, 100 casos de Colombia. Todos los días, todos los días. Porque sigue llegando oleadas de venezolanos y venezolanas. Búscamelo por aquí. ¿Cuántos van, por favor? Oleadas de venezolanos y venezolanas. Siguen llegando de Colombia. Pompeo se fue a Roraima a hacer una payacería allá. Ahí no quedan venezolanos. Se llevó una familia que trabaja con ellos, con los Estados Unidos, a tomarse una foto. Y fue repudiado por toda la sociedad. Todos los sectores políticos de Brasil repudiaron la visita de Pompeo. Y que pretenda usar territorio de Brasil para amenazar de una guerra a Venezuela. Todo Brasil, la derecha, el centro, la izquierda, todos los líderes del Congreso, gobernadores, el presidente Lula, todos repudiaron que Mike Pompeo utilice a Brasil como patio trasero. Para amenazar de guerra a Venezuela. Ha fracasado Mike Pompeo en su vida por Sudamérica. Fracasado. Se va con las tablas en la cabeza Mike Pompeo. Y fíjense ustedes, nosotros recibimos de Colombia, hoy nada más, 95 casos. Son 707 casos, perdón, 612 casos de transmisión comunitaria. 95 importados de Colombia. Quedan 707 casos el día de hoy. Fíjense ustedes. Aquí me pasan unos datos que no entiendo nada. Voy a dedicarme a tratar de entender estos datos. De Colombia han ingresado 7.521 casos. Hasta el día de hoy. Por la frontera, Silvia. 7.521 casos. Me dice aquí este reporte, ¿no? Tengo que creer en este reporte. Correcto. Así que, fíjense ustedes, para hoy entonces, Venezuela suma 66.656 casos. Tiene recuperado el 85% de todos los pacientes. 56.096 están en hospitales. 4.774 en centros de diagnóstico integral de la misión Barrio Adentro. 4.839 en clínicas privadas. 400. Y llegamos a la lamentable cifra de 547 fallecidos. Tenemos 10.013 casos activos. Trabajando, bueno, trabajando, demostrando la gran capacidad del sistema público de salud venezolana para atender a todos estos pacientes. Atenderlos con amor y con calidad científica y médica. Bueno, vicepresidenta, conversadito. Usted y el doctor Carlos Alvarado, hágame comentarios de toda esta batalla y de estos datos que he dado. Y los comentarios que ustedes nos pueden agregar sobre la vacuna. Vicepresidenta, doctor Carlos Alvarado, conversadito. 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 Adelante. Conversadito. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, presidente. Aquí ha comenzado a refrescar con una lluvia donde nos encontramos. Pero ciertamente hoy estamos culminando la semana de cuarentena radical, presidente. Debemos destacar con estos datos que usted ha informado que ciertamente y correctamente ha empezado una disminución de los casos en la región capital. Recordemos que esta región tuvo medidas especiales de protección. Y esas medidas especiales de protección, presidente, bueno, estamos viendo en algunos estados que han tenido un leve crecimiento, como Yaracuy, Táchira, Aragua y Carabobo. Ya los equipos de salud de la Misión Médica Cubana y del Ministerio del Poder Popular para la Salud han establecido planes especiales para estos estados de apoyo y de soporte a las autoridades regionales, pero sobre todo de consolidación del sistema público de salud. Hay que resaltar, presidente, el nivel de conciencia de nuestro pueblo. Cuando nos aproximamos a horas, estamos a horas de una semana de flexibilización ampliada y vigilada, bueno, no olvidar nunca las medidas de protección personal, usar la mascarilla, evitar cualquier tipo de aglomeraciones. Fíjese, hay países europeos que tienen importante rebrote en este momento porque tuvieron una flexibilización no normada y lo está llevando nuevamente a medidas de confinamiento radical. En el caso venezolano, la fórmula venezolana del 7 más 7, bueno, en el momento de la flexibilización, como debe ocurrir en los próximos 7 días, nuestro pueblo debe tener máxima conciencia, disciplina, responsabilidad de acatar las medidas de protección personal para cuidarse uno mismo y cuidar también a los demás. Así que eso es lo que tiene que ver con los casos, presidente. Usted decía un número muy importante, de 7.521 personas que llegaron contagiadas de Colombia. Eso es un número científico, real, y que da por, bueno, da por traste las estadísticas que tiene Colombia en estas entidades que están en frontera con Venezuela. sabemos que el subregistro de Colombia es del 600%, las estadísticas y las matemáticas no mienten, y es imposible que están teniendo Venezuela 7.521 casos en nuestro territorio de personas que llegaron contagiadas de Colombia, Colombia tenga seis veces menos casos en la frontera que Venezuela. Es una evidencia estadística de la mentira y de la falsedad del gobierno colombiano. El peor mal, como lo dijo usted, el señor Duque, mienta sobre la pandemia. ¿Cómo puede ocultar que ahorita Colombia está en el puesto número 6 a nivel mundial? Al igual que Brasil, que, bueno, está en el número 2, en el epicentro de la pandemia de nuestro continente. Sobre las vacunas, presidente, bueno, hemos estado siguiendo sus instrucciones, hemos formalizado solicitudes para hacer ensayos en Venezuela, para producir vacunas en Venezuela, con Cuba, con China, con Rusia, pero igual hemos formalizado solicitudes de cooperación con todos los países que están adelantando vacunas en el mundo, incluido a través del mecanismo de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, el ACELAC. Todos estos mecanismos, a través de la OPS, la OMS, Venezuela está participando activamente, con el objetivo de asegurar a nuestra población las vacunas, una vez que esté certificada, que pueden aplicarse y usarse de forma segura. Bueno, yo quería darle la palabra al ministro del Poder Popular para la Salud, al doctor Carlos Alvarado, para que le dé más detalles de este tema, presidente. Sí, saludos, presidente. Efectivamente, estamos llegando, como usted lo señala, a un nivel de meseta. En las últimas cuatro semanas hemos mantenido de manera más o menos constante 10.000 casos activos. Esto es, casos nuevos, estamos, digamos, equiparándose los recuperados con los casos nuevos, y eso nos lleva a una situación de meseta que esperamos se sostenga y empiece, en un tiempo no lejano, la disminución. Adelante, presidente. Estaba escuchando, todo esto que explicaba, estamos en una situación de meseta. Coincide el número de altas médicas con el número de casos diarios. Y si logramos ir disminuyendo el número de casos diarios, con la prevención, con la protección de la familia, la protección, y comenzamos a aumentar las altas médicas un poco más, pudiéramos lograr una situación de control, de equilibrio favorable. ¿Qué es lo que estamos buscando en este mes de septiembre? Para avanzar en el último trimestre en una situación de efectivo control de la pandemia. Octubre, noviembre y diciembre. Adelante, doctor Alvarado, por favor, complete sus propuestas, ideas, la orientación a nuestro pueblo, por favor. Correcto, presidente. Esta situación que hemos alcanzado en las últimas cuatro semanas, usted bien lo señalaba, tenemos que intensificarla. La situación en los estados centrales, que es donde estaba concentrado el mayor número de casos, Caracas, Miranda, La Guaira, ahí sí ahí comenzó un descenso lento, pero un descenso real de los casos, pero hay algunos otros estados del país que han comenzado con un crecimiento. Es el caso de Aragua, de Carabobo, de Yaracuy, de Táchira, de Aragua, Carabobo, Yaracuy, Táchira, esos son los estados que han comenzado, y no es parte, que han comenzado un crecimiento, y bueno, eso ha mantenido la situación de meseta. Para nosotros es muy importante reforzar, y es lo que hemos venido haciendo con los gobernadores, con las autoridades de salud de esos estados, para prepararnos, desde el punto de vista de la capacitación y la capacidad de nuestros centros asistenciales, que no ocurran situaciones inesperadas. Estamos trabajando directamente con ellos, aumentando el número de pruebas, y buscando la forma de fortalecer la atención en esos estados. En relación a las vacunas, presidente, quiero comentarle, reforzando lo que decía la vicepresidenta, que efectivamente ya hicimos convenios, tanto con la vacuna rusa, con la Federación Rusa, y es posible que en los próximos meses, esperemos que sea octubre, noviembre, podamos comenzar la fase 3 de la vacunación con la vacuna rusa, y probablemente con una de las vacunas chinas. Esas dos conversaciones están bastante adelantadas, estamos en pleno trámite, hicimos también contacto con los compañeros de Cuba, y ellos tienen una fase 1 y una fase 2 adelantadas, también es bastante probabilidad de que podamos llegar a algunos acuerdos. Adecuando algunos espacios de nuestra planta de vacunas para la producción de la vacuna en Venezuela, es otro elemento. Igualmente, con el mecanismo COVAX, que es un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud, hemos suscrito una solicitud para adquisición de vacunas a través de ese fondo mundial. Eso es un elemento que junto con el que hemos hecho con la CELAC, pues nos puede garantizar que tengamos acceso a cualquiera de las vacunas que se están desarrollando en el mundo, buscando todos los frentes que tenemos a nivel mundial para poder tener acceso oportuno y eficaz a la vacuna. Adelante, presidente. Trabajando de manera profesional, científica, seria, esto no es para estar jugando, esto no es juego de muchachos, esto no es juego para bobolongos ni para muchachos, esto es algo serio. Certificar la vacuna con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, establecer contactos oficiales, directos, serios, legales, con los gobiernos del mundo, Rusia, China, Cuba, establecer contactos oficiales con el gobierno de México y Argentina que lideran la vacuna de Oxford en América Latina y el Caribe, garantizar a través de la CELAC todo lo que necesitamos a nivel de la vacuna y certificarla. Yo tengo mucha fe en esas vacunas. Tengo mucha fe. Y sé que nosotros ya estamos incorporados en las pruebas de la fase 3 de algunas vacunas internacionales. Ahora, lo importante es fortalecer los tratamientos. Y yo le insisto, a usted, compatriota que me escuche, a usted, hombre, mujer, si usted tiene algún tipo de síntoma, sea quien sea, sea quien sea, si usted tiene un síntoma, escúcheme, por favor. Señor, sea quien sea, tenga los niveles educativos, económicos, sociales que tenga. El coronavirus tiene tratamiento, pero si usted llega a tiempo, tiene más tratamiento. Mientras más rápido se reporte y se atienda, va a ser mejor. Lo sé. Yo sigo los tratamientos de cientos de personas. Tengo los reportes diarios, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, de decenas, puedo decir decenas, de casos, sé de casos que han estado graves por irresponsabilidad de determinada persona, pues, porque tenía miedo, porque creía que tomándose algo, una persona que conozco, que es médico, bueno, como era médico, subestimaba la enfermedad. Como era médico, estaba autorrecetándose. No. Y llegó un momento que estaba ahogado, muy ahogado, y la familia nos llamó a través de otra persona, lo hospitalizamos, y le entramos duro con los tratamientos. Afortunadamente, a las 72 horas, lo sacamos de ese estado en que estaba, y ya está curado. si hubiera tardado unas horas más en el abandono de su casa, no lo estuviera contando ahora. Y no estoy exagerando, yo les estoy hablando con la verdad. Vengan, afortunadamente, tenemos el sistema barrio adentro, los CDI, los ambulatorios, para llegar y hacerse la prueba, que los examinen. Afortunadamente, tenemos los hospitales sentinelas funcionando, y tenemos, afortunadamente, una coordinación perfecta con las clínicas privadas. Tenemos para atenderlos, y tenemos todos los tratamientos, que lo dije desde el primer día. No habrá sanciones del gobierno de Estados Unidos y de la derecha extremista. No habrá persecución criminal financiera que impida que traigamos todos los tratamientos del mundo que hemos traído y que produzcamos el resto aquí, echándole pierna, ¿oyeron? Echándole pierna. Invirtiendo, trabajando. Y bueno, y el trabajo que se hace casa por casa, más de 10 mil brigadas médicas, es un esfuerzo gigantesco. Por eso yo le he dicho a los equipos médicos, doctor Alvarado, doctora Magali Gutiérrez, tienen que combinar bien el trabajo y el descanso. Porque ya son seis meses, 27 semanas. ¿Ah? 27 semanas. 189 días. Subiendo y bajando. Los barrios, las comunidades, los urbanismos. Llegando a la familia. ¿Cuántos? 189 días sin parar. Muchas gracias a los médicos, a las médicas, a las brigadas de salud, a los comités de salud de los consejos comunales, a las UPD de la milicia nacional bolivariana, a las unidades Bolívar Chávez, VCH del PSUV. Muchas gracias a todas las organizaciones sociales, enfermeras, enfermeros. ¡Ay, Dios mío! Tronco de trabajo que han hecho allí buscando a nuestro pueblo, buscando a nuestro pueblo. y en los tratamientos. Está lloviendo y están cayendo turuenos y centellas. Bueno, fíjense ustedes, muy importante todo lo que se ha hecho. Vamos a hacer un pase con el gobernador del estado, Miranda, compañero Héctor Rodríguez. Él está en el hotel Paseo Las Mercedes, municipio Baruta, en la avenida principal de Las Mercedes. Allí él va a proceder al hito número 10.000, el paciente número 10.000, que sale recuperado en el sistema de hoteles sanitarios que sólo Venezuela tiene para todos los pacientes, de todo nivel. Gracias a Dios, gracias a Dios, tenemos estas bendiciones y hemos podido atender y salvar más de 56.000 vidas. Vamos a Miranda, Héctor Rodríguez Castro, explícale a nuestro pueblo todo lo que se ha hecho en Miranda por la salud de los mirandinos y mirandinas. Adelante. Mirandinos y mirandinas, adelante. Gracias, presidente, un abrazo. Efectivamente, me encuentro acá en el Paseo Las Mercedes, Hotel Paseo Las Mercedes. Está conmigo la gerencia del hotel, está conmigo quienes representan la asociación de hoteles de posadas de todo el estado de Miranda. Quiero agradecerle a todos los hoteles, posadas, por el gran esfuerzo y la coordinación que hemos tenido desde el primer día que apareció la pandemia en Venezuela. En el caso de Miranda, presidente, son 55 hoteles y posadas que se han sumado a este esfuerzo de los hoteles sanitarios y en aquellos municipios donde no tenemos hoteles y posadas hemos incorporado el concepto de escuelas sanitarias, copiando exactamente el mismo protocolo que hemos construido junto a la red de hoteles. Este hotel, presidente, el Hotel Paseo Las Mercedes, fue el primer hotel que abrimos apenas inició la pandemia. Inmediatamente se sumaron los equipos de la gerencia del hotel y los equipos de la gobernación y el gobierno nacional. Conmigo está la secretaria de Turismo, el subsecretario de Salud, pero también está el grupo que trabaja. Aquí a mi espalda están policías, médicos, madres cocineras que desde el principio se sumaron a proteger. Cuando una familia siente síntomas, tiene contacto o es algún migrante, inmediatamente es traída a estos hoteles sanitarios y se les garantiza pues todos los servicios. Se les garantiza la alimentación, se les garantiza la seguridad, se les garantiza el chequeo médico dos veces al día. Yo quiero, presidente, que Odalis, que es una madre cocinera de las minas de Baruta, trabaja en una escuela en Baruta, cuente su experiencia. Odalis es la primera madre cocinera que se sumó a esta experiencia y ha estado todos estos meses trabajando, atendiendo a más de 10.000 personas. 10.300 personas hemos atendido en los hoteles sanitarios. Hoy le damos de alta la número 10.000 y con ella también vamos a conversar dentro de un rato de esos 10.000, 4.700 son con nacionales que vienen de Colombia, de Brasil, de Perú, producto de la situación que ya usted antes mencionaba y que aquí los hemos cuidado, atendido, protegido, garantizado todos sus medicamentos y bueno, hemos salvado su vida. Odalis, quisiera que compartieras con el país la hermosa experiencia que tú has vivido acá en el Hotel Paseo Las Mercedes. Buenas tardes, Presidente Maduro, ¿cómo está? Mi nombre es Odalis Noemí Guillén Hernández, vengo del Instituto de la Unidad Educativa Adolfo Nadas Coronado, soy la primera madre procesadora trabajando aquí desde el 17 de marzo. Fue enviada por la gobernación aquí al primer hotel sanitario para hacerle la comida a los pacientes, desayuno, almuerzo y cena. Van aproximadamente 78.800 comidas servidas de lo que va de pandemia. Gracias, Odalis. Bueno, ese es Odalis de las minas de Baruta. También está el doctor Esau. El doctor Esau es un doctor graduado en Cuba en ese convenio maravilloso que se hizo con Cuba y que nos ha permitido, presidente, tener hoy en Miranda más de 60 CDI desplegados, más de 180 comisiones de trabajo donde tenemos médicos venezolanos, médicos cubanos, con todos los hospitales Sentinela en perfecta coordinación con las clínicas privadas, es decir, todo un sistema de salud que está casa por casa haciendo los diagnósticos, haciendo el despistaje, que apenas nos enteramos de un caso lo traemos a las escuelas u hoteles sanitarios, ahí pasan su tiempo prudencial, se le hacen las pruebas, se les da el medicamento, se les da su alimentación, se atienden humanas, psicológicamente, para proteger a todo nuestro pueblo. Yo quisiera que el doctor nos contara también su experiencia en nombre de todos los médicos y médicas venezolanas en articulación con los niveles municipales y el nivel nacional de gobierno. Buenas tardes, señor presidente, saludos solidarios a nombre de el equipo médico que se encuentra laborando en el hotel Paseo Las Mercedes y en los diferentes hoteles que se han destinado para la atención a los pacientes en esta pandemia a nivel del Estado. En este hotel, nosotros, desde el día 26 de marzo, iniciamos labores a fin de atender todos aquellos pacientes tanto con nacionales que retornan al país como aquellos pacientes de las comunidades que requieren del servicio de la atención médica. En este hotel, hemos atendido un total de 1.269 personas. En estos momentos, tenemos el 65% de las plazas camas ocupadas. tenemos también un equipo médico compuesto por siete médicos los cuales brindan atención médica sanitaria las 24 horas del día. Si bien es cierto, los pacientes reciben atención médica directa, es decir, examen físico dos veces diarias. También es cierto que el médico tres veces al día toca la puerta, pregunta cómo se siente, cómo están e interrogan. El médico es quien atiende directamente nuestros pacientes. Es importante recalcar que en nuestros hoteles sanitarios los pacientes, además de la atención directa, también reciben el tratamiento oportuno para todos nuestros pacientes de forma gratuita. En nuestro hotel para el día de hoy tenemos 79 pacientes recibiendo atención médica, afortunadamente todos ellos asintomáticos y el día de hoy evidencia la familia que sale de alta, la señora Rosa, una familia constituida por tres integrantes, una madre con sus dos hijos que ya hace 25 días ingresaron en el hotel y que hoy afortunadamente salen o son dados de alta. Gracias doctor. Bueno, presidente, nosotros queremos invitar a Rosa que va a salir ahora de su habitación, ella es la paciente número 10.000, pues mientras ella se va acercando y formándole, ella es una líder comunitaria de Mariche, es la representante territorial en el gobierno comunitario, todo indica que Rosa que está junto a sus hijas Raquel y yo, ladies, vengan para acá por favor, se enfermaron, Rosa se enfermó, se contagió en el casa por casa que hacen nuestros líderes y lideresas comunitarias haciendo el chequeo, trabajando, batallando, luchando, protegiendo y que bueno, inmediatamente hacemos un chequeo también a los líderes sistemáticamente, ella dio positiva a una PDR, apenas dio positiva vino al hotel sanitario y luego se confirmó con PCR su situación, ha estado en todos estos días asintomática, yo quiero que ella cuente de la experiencia no solamente de cómo fue tratada en este hotel sanitario sino además el extraordinario trabajo que hace Rosa como líder comunitario allá en Mariche. Adelante, Rosa. Buenas tardes, señor presidente, mi nombre es Rosa Picón, vivo en el Mirador de la Lagunita, kilómetro 16, en la parroquia Filas de Mariche. Bueno, yo soy líder comunitario de mi comunidad, entonces, en ese trabajo de acompañamiento con los médicos cubanos porque en la comunidad mía existe una una casa vivienda de los médicos cubanos y en ese trabajo probablemente que yo le hice el acompañamiento a los médicos, yo me contagié con COVID-19. Entonces, a partir de ese momento los médicos cubanos me hicieron la prueba saliendo positiva, enseguida también le pusieron la prueba a mis dos hijas y también salieron positivas, pero como nosotros estamos organizados yo inmediatamente reporté a la sala situacional y la sala situacional se encargó de enlazar con el hotel sanitario. Tal es así que nosotros llegamos el 25 de agosto aquí a este hotel. Desde el primer momento nos recibieron de verdad con los brazos abiertos. Llegamos aquí temerosos porque de verdad muchos malos comentarios que no nos iban a atender bien, que no nos iban a tratar bien y eso. Pero más sin embargo llegamos aquí y nos orientaron cómo era el comportamiento dentro del hotel. Y de ahí para adelante gracias a Dios recibimos todas las atenciones. De verdad salimos de aquí con nuevas experiencias y nos atendieron los médicos con mucho amor. Todos los días visitándonos, trayéndonos la comida, el desayuno, o sea, las tres dietas y la atención, la medicina, la prueba y todo eso. De verdad también le doy gracias a la industria hotelera por su atención maravillosa y me voy muy contenta, satisfecha. Le doy gracias a Dios porque de verdad el gobierno está cumpliendo, está haciendo un trabajo maravilloso y eso merece mucho aplauso para él y para todos los que colaboraron. Gracias, Rosa. Bueno, Rosa es una de las miles de mujeres y hombres extraordinarios presidentes que hay en las 20 mil calles en las 4 mil comunidades de Miranda que están todos los días trabajando, protegiendo, cuidando, organizando, poniéndole el pecho a las dificultades para superarla. Pero Rosa también es el ejemplo de todo el esfuerzo que se está haciendo de manera coordinada. El despliegue casa por casa, la relación con las salas situacionales, el sistema de Barrio Adentro Salud con médicos cubanos, médicos venezolanos, la relación con los hoteles sanitarios y con la red de hoteles y posadas de todo el estado Miranda y la relación con el gobierno nacional, garantizar oportunamente las pruebas, los medicamentos. Aparte de este esfuerzo, es el esfuerzo que también se ha hecho presidente en ampliar la capacidad de camas de terapia intensiva. Como usted sabe, en las últimas semanas hemos incorporado camas de terapia intensiva en el Victorino Santaellas, en el Guarena Huatire, en el Hospital Pérez de León 2, en los CDI, ya tenemos 175 camas de terapia intensiva públicas en Miranda y en relación permanente con las clínicas privadas. Es el esfuerzo coordinado, es un esfuerzo bonito, Rosa es la paciente número 10.000 que le damos de alta de los 10.300 pacientes que están ahorita en los hoteles y bueno, lo seguimos haciendo con mucho amor, con mucha coordinación y siguiendo las instrucciones que usted nos da. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias. Héctor Rodríguez, gobernador del estado de Miranda, te felicito Héctor, a ti y a tu equipo, ahí en el estado de Miranda, todo ese equipo maravilloso, mira, usted nos muestra unas imágenes de unas arepas, bueno, felicito a los cocineros y a las cocineras, porque sin ellos no tendrían comida para recuperarse, a veces son héroes anónimos, sabrosos, vale, aquí lo que nos dio fue un ataque de hambre con esas imágenes tan sabrosas de esas arepitas, ese pollito, mira, mira esa salsita sabrosa, Dios mío, bueno, atención integral, me impresionó el número que dijo el doctor, director, 1265 pacientes han pasado por ese hotel, hotel paseo, hotel famoso allí, de las Mercedes, ahorita tienen el 60% de las camas ocupadas y tienen 79 pacientes, todos asintomáticos, así como este hotel, tenemos hoteles en todo el país y en el caso de la Gran Caracas, tenemos el poliedro, allí el poliedro, afortunadamente el potro Álvarez se recuperó plenamente, el potro, la tuvo difícil el potro, porque fíjate, yo cuando nombré al potro allí que montara eso en el poliedro, pesaron las burlas, le tienen envidia al potro, mira Silvia, es impresionante la envidia que le tiene, la derecha al potro, le tienen envidia, pues ya no lo nombra, lo cubierta en tendencia y le sacaron video y que yo lo había ascendido a doctor Chapatín y que él era el jefe de la salud del país, el doctor Chapatín, alias el potro Álvarez, me alegra mucho potro, que Dios te bendiga, a ti y a tu familia, el potro está totalmente recuperado, ahorita se reportó por aquí, me dijo jornada hípica exitosa, jornada hípica en Venezuela exitosa, el poliedro funcionando, voy a pasar por el poliedro a pasar revista al potro Álvarez después de recuperarse, ¿por qué se contagió? porque estaba metido en el poliedro ayudando gente, así somos nosotros, estamos en combate permanente, gracias, lo que le tengo que decir a los médicos, a las médicas y a los pacientes, a ti Rosa, gracias por tu testimonio, gracias por tus verdades, gracias a ti y a tu familia, que Dios los bendiga, cuídense mucho, cuidémonos y enseñemos a las familias vecinas en la comunidad a cuidarse para que podamos seguir, mira, entrándole de frente al coronavirus, en batalla permanente contra el coronavirus, gracias Rosa, gracias Héctor, gracias Miranda, hasta la victoria siempre, gracias, que Dios los bendiga, vámonos al Estado Sucre, yo quiero mostrarle unos testimonios, hoy tenemos una jornada especial, bonita, está lluvioso, está fresca la tarde, esperando la noche de este domingo, 20, 20, 20, 20 de septiembre, estamos listos, ¿verdad? Vámonos a Sucre, vamos a ver este testimonio, yo quiero regalárselo en las redes sociales, siempre le pido apoyo a ustedes, en sus redes sociales, para que difundamos estos testimonios, de gente que se la vio mal con el coronavirus, gente que pensó que le llegó su última hora, pero con amor, cuidados médicos y tratamientos adecuados, hoy pueden decir, superé el coronavirus, vamos a ver, el Estado Sucre, Gustavo Castro, adelante, Gustavo Castro, adelante. mi nombre es Gustavo Castro, lamentablemente fui afectado por la pandemia del COVID-19, acudí al Centro de Desarmiento No Comercial de la COVID-19, donde presentaba un cuadro bastante fuerte, de fiebre, cuadro diapérico, de deshidratación, me atendido de primera, sobre el tratamiento de la corraquina, de los antibióticos y la atención del personal que está allí, el personal médico, siempre estuvieron atentos de hidratarme, de corregirle toda esa enfermedad, todo ese cuadro que venía presentando, y posteriormente, pues fui trasladado al hospital, ya que se me había complicado la situación, fui atendido también con mascarillas de oxígeno, toda la atención de todos los medicamentos estuvieron atentos, gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno central, desde el gobierno regional, por dar un paso adelante, que tienen todos todos con un equipo, un antalbiaje, una estructura abundada, para que todas las personas que se hayan enfermado tuvieran todas esas cosas al tiempo, que si el jabón, las patas, la comida, toda la logística necesaria, el traslado de las ambulancias, todo fue efectivo, también en los angelitos negros, en el centro de aislamiento, donde posteriormente se me atendió ya en el proceso de rehabilitación, fue un ciclo, fue una una fase permanente de atención, donde lograron devolverme la vida, devolverme la salud, devolverme la estabilidad corporal, como paciente en COVID, a un llamado a todas aquellas personas que se sientan afectadas con gripe, con fieres, que no duren, acudan inmediatamente al médico, que allá estaban a ser bien atendidos, allá está la mano primeramente de Dios, y la mano generosa, pero impersonal, que dispone la gobernación, la estructura, como lo dijo anteriormente, para abordar, y combatir esta pandemia que lamentablemente ha afectado a muchos venezolanos, venezolanos que se van a ir también por descuido, y que tienen que asistir, tienen que ir, porque es una realidad, y ahí están garantizados todos, los tratamientos, y la tensión de primera fiscal. ...el Estado Sucre en el oriente del país, y fíjense, todo esto es el esfuerzo, y vamos combinando el 7 más 7, combinando de manera equilibrada, acertada, necesaria, 7 días de cuarentena radical, esta cuarentena de estos 7 días estuvo buena, estuve evaluando todos los estados en tiempo real, siempre en algunas ciudades hay más gente que sale, pero la cuarentena garantiza, bueno, que no hay negocio abierto, sino los indispensables, y eso reduce el número de contactos, y reduce significativamente los contagios, los corta, los 7 días de cuarentena radical tienen un objetivo, reducir los números de contactos públicos, y cortar las cadenas de transmisión radicalmente, todo eso depende de la conciencia, y sé que hay mucha conciencia en la familia venezolana, hay mucha conciencia, hasta en los niños y niñas hay mucha conciencia, de protegerse, de tapabocas, de no salir, descuidado ahí en la comunidad, de organizar quién va a hacer las compras, ahora vamos a los 7 días de flexibilización, 7 días vienen de flexibilización, en todos los sectores económicos que ustedes conocen, la flexibilización también es necesaria porque hace falta moverse, mover la economía familiar, comunitaria, mover la economía de las regiones, mover el comercio, mover la actividad, hacer algunas gestiones que todas las familias tienen que hacer a nivel bancario, a nivel personal, ¿sí? 189 días, Venezuela ha sido ejemplar y tenemos nuestro método, es el método venezolano del 7 más 7, es nuestro método, ahora son 7 días de flexibilización económica y social y de cuidados intensivos también de la salud, la gente en la calle, hay gente que ha llegado, yo he recibido muchas delegaciones en los últimos 15 días de gente que ha venido de visita, muchos han venido en secreto y me dicen que al salir a las calles se impresionan de ver lo que ellos dicen casi el 100% de la gente con su tapabocas, con su distanciamiento social, con su cuidado, yo también salgo a darme mis vueltas y muy poca gente, a veces hay gente que tiene como yo les he dicho el tapabocas en vez de tenerlo así correctamente como hay que tenerlo a veces lo tienen aquí como que el coronavirus se pegara por el cuello o a veces lo tienen aquí como unos lentes de sol en la cabeza no vale, mira, 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 si te lo vas a poner póntelo bien bien protegidito así, mira, mira, te proteges tú y proteges a los demás, mira, 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 es efectivo, ¿cuánta gente no se ha contagiado por tener esto? Miles, miles, entonces úsalo, cuídate, hay que bajar la incidencia, contagios, bueno, las rumbas bajaron bastante y las autoridades andan por allí, en estos días, bueno, han descubierto lugares secretos, inclusive un prostíbulo aquí en Caracas con unas niñas prostituyéndose, fueron detenidos todos los involucrados, porque estaba el viernes en la noche, me informó Erika Faría, estaban, bueno, haciendo sus rondas, porque estábamos en la cuarentena radical, no están permitidos bares, nada de esas cosas, y consiguieron una casa, los vecinos dicen que es un prostíbulo, se le entró, y era un prostíbulo, había puras niñas, y había unos adultos allí, fueron detenidos, están en manos de la ley, pero hay que parar las rumbas y esas cosas, hay que pararlas, hay que pararlas, las celebraciones, yo sigo insistiendo en esto, Silvia, y quisiera un comentario tuyo, la disciplina familiar, la disciplina familiar, para cuidarnos y autocuidarnos, es 100% efectiva, lograrlo, por eso es que, fíjense, es muy importante, que nosotros desde el primer día tuvimos la visión, de que todos los contagiados fueran hospitalizados, o en hospitales, o en CDI, o en hoteles sanitarios, porque cuando se queda un contagiado en la casa, siempre, siempre, contagia al 80% de la familia, así que cuidemos la familia, las celebraciones, con mucho cuidado, porque siempre en el cumpleaños, entonces viene el abrazo, el beso, 6, 8, 10 personas, soplando la vela, y ahí salen 4, 5 contagiados, Cilia, danos una orientación a la familia venezolana, Cilia Flores de Maduro, la estratega, Cilia, por favor. Ah, bueno, gracias. El micrófono, por favor, Cilia. Voy a ver, ahora, probando, prueba, Cilia. Ahora, ahora, probando, nada. Vamos a ayudarla mientras yo saludo, está lloviendo aquí fuerte, están cayendo rayos y centellas, y estamos esperando, Cilia, prueba el micrófono. ¿Cilia? Probando, 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 probando. Bueno, vamos a ver, Cilia es la estratega, jefa de estrategia, y siempre tiene orientaciones bien atinadas. Adelante, Cilia, por favor. Están aprobando, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Por qué no? Está prendido, bueno, por aquí. Ah, bueno, gracias. Gracias. Ahora sí se escucha, ¿no? Gracias, presidente. Cuando estamos ya seis meses de la fecha en la que se comenzó aquí en Venezuela las cuarentenas. Hemos tenido varias formas de cuarentena y ha sido muy efectivo, ahora estamos con el 7x7. Como decía el presidente, al principio había completa incertidumbre con respecto a lo que era el coronavirus, la pandemia, y no se tenía suficiente información, pero ya cuando han transcurrido seis meses ya tenemos suficiente información sobre la pandemia, sobre el coronavirus, el presidente lo ha repetido mil veces, la Comisión de Salud y todo el mundo habla de las formas de protección, cómo evitar el contagio y cómo hacer cuando una persona es contagiada que debe hacer lo primero es ir al médico, no quedarse en su casa, ganarle tiempo al coronavirus, entonces eso nos dice mucho de la responsabilidad que tenemos en la familia, porque nosotros sabemos que la pandemia ha atacado al mundo de manera drástica y no podemos decir que nadie sea responsable de eso, no podemos responsabilizar a nadie, pero sí sabemos que cada uno de nosotros nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad de cuidarnos, de protegernos y lo más importante que decía el presidente es cuidar y proteger a la familia, si nosotros hacemos y cumplimos con todas las orientaciones en el 7% ahora que vamos a una flexibilización controlada, nosotros debemos cuidarnos mucho más y así nosotros mantenemos aplanada la línea de contagio y prepararnos para una nueva normalidad que vendrá pronto, nosotros tenemos la fe que vamos a lograr llegar a esa nueva normalidad y en donde tendremos cómo hacer nuestra vida cotidiana con toda la seguridad del caso, pero podemos llevar nuestra vida, entonces eso nosotros como vamos a llegar a ese momento vamos a prepararnos desde ahora, vamos a prepararnos cumpliendo con todos estos lineamientos que vienen desde el gobierno sabiendo que las personas que son contagiadas pueden contar con todo el tratamiento que se cuenta con todo para todo tipo de asintomáticos a los moderados leves graves todos tienen tratamiento pero deben ir al médico si van al médico pueden preservar la vida y ese es el objetivo principal que hemos visto en el presidente Nicolás Maduro lo principal es preservar la vida y en eso tenemos responsabilidad todos y todas las mujeres madres abuelas vamos nosotras desde la casa agarrar el sartén por el mango como se dice en criollo para que toda la familia cumpla con estos lineamientos y ser felices todos y tener una vida próspera y el futuro será nuestro devuelvo el micrófono excelente buenas reflexiones Silvia Flores la jefa de estrategia excelente fíjense buena jornada de trabajo hemos hecho un paneo una revisión del mundo hemos hecho un paneo de toda la evolución de la pandemia las curvas las tendencias hemos visto la recuperación de venezolanas y venezolanos con rostro con nombre y apellido hemos visto bueno todo el esfuerzo que se está haciendo recordando hoy 14 años de aquel discurso histórico así empezamos lleno de esa fe de esa fuerza que venezuela debe cultivar la fuerza patriótica el amor bolivariano por lo que hacemos por nuestro pueblo eso es lo que nos mueve el amor profundo y yo le digo a toda venezuela hoy estuve viendo la entrevista extraordinaria que hizo Ernesto Villegas a la presidenta del poder electoral Indira Alfonso doctora Indira Alfonso bueno yo creo que sin lugar a dudas Ernesto aunque él lo niega es el mejor periodista de televisión que ha habido en los últimos 20 años mejor periodista de entrevista Ernesto Ernesto es punzante inteligente le da la vuelta a la cosa Ernesto sabe llevar el ritmo estudia el perfil el contenido las cosas que han dicho cada uno de sus entrevistados es bueno es buen periodista de televisión Ernesto muy bueno de televisión es buenísimo de prensa escrita es extraordinaria es bueno como cronista de la historia como escritor de la historia nuestro ministro de cultura siento orgulloso de tener un ministro de cultura con un liderazgo verdadero en la pluma y en la palabra Ernesto Villegas hizo una buena entrevista seguramente la repiten hoy a las 10 de la noche me dicen Alfred Nazaret Llanes me dijo que iban a repetirla a las 10 de la noche allí la doctora Indira Alfonso presidente Indira Alfonso perdón presidenta del consejo nacional electoral bueno nos explica y nos orienta todos los preparativos yo le hago un llamado a toda Venezuela preparémonos para el proceso de la campaña electoral preparémonos para ir a elegir una nueva asamblea nacional es una obligación constitucional está la fecha está la estructura está el plan república todo para el 6 de diciembre ya está establecido cuidemos la paz de Venezuela yo denuncié el viernes los planes para tratar de perturbar la paz de Venezuela estoy seguro que con la perfecta unión cívico militar policial y el despliegue de nuestro pueblo mil ojos mil oídos nuestro pueblo garantizará en unión perfecta cívico militar policial las condiciones para que haya una extraordinaria campaña electoral y para que nosotros el 6 de diciembre ese domingo tengamos una fiesta de la participación y su opinión compatriota su voluntad se respete y usted ejerza la soberanía que solo tiene usted querido compatriota usted hombre mujer usted tiene en sus manos el poder en Venezuela para decidir quien es diputado o quien es diputada quienes van a la nueva asamblea nacional yo estoy muy motivado y aspiro que todo sea para bien que todo sea para mejor y que Venezuela el 5 de enero del año 2021 año bicentenario de Carabobo tenga una nueva asamblea nacional y celebremos el bicentenario de Carabobo y le digamos a Bolívar aquí está el magnífico poder del poder legislativo venezolano el tercer poder de la república prepáremos Venezuela estamos en batalla permanente con nuestro amor con nuestro sentimiento Silia dame la mano la otra mira aquí está la mano de Silita aquí estamos unidos unidos por Venezuela unidos por la familia unidos por el bien de todos Venezuela vamos a 7 días de flexibilización cuídense mucho que la flexibilización significa actividad trabajo motivación avance recuperación pero cuidándonos vamos a cuidarnos todos y estaré pendiente de cada día de estos 7 días de flexibilización general para el pueblo de Venezuela muchas gracias feliz domingo feliz lluvia feliz 20 de septiembre hasta la victoria siempre venceremos buenas tardes a todos ha sido la actividad presidencial de este domingo para cerrar una semana de cuarentena radical y se abre la puerta a una flexibilización perfecta lo ha dicho el jefe de estado se repite el esquema de hace 15 días 24 estados tendrán 24 sectores activos ya conoce la rutina ha sido un método eficiente es la fórmula venezolana se está aplanando la curva el dignatario invitó a todos con muchísima conciencia se flexibiliza la economía para dinamizarla para tomar un respiro pero no se puede flexibilizar las normas de bioseguridad bien importante el uso del tapabocas ha sido una norma estratégica y prácticamente el 100% de la población lo ha utilizado en tiempo de cuarentena radical y de flexibilización se dio el reporte y hoy Venezuela alcanzó la cifra récord de 85% nunca antes en todo este periplo de 189 días se habían recuperado tantos pacientes como ahora el 85% de los casos en el país están completamente curados eso es más de 56 mil personas desde que comenzó la pandemia el pasado 13 de marzo le dio un abrazo a toda la familia venezolana a esos héroes y heroínas anónimas del sistema de salud del sistema logístico hoy también se hizo la incorporación a más hoteles sanitarios en el estado Miranda y en todo el territorio nacional y también ha dicho de forma enfática el 6 de diciembre marcará el destino del bicentenario de carabobo con un poder legislativo de la mano del pueblo recuperando lamentablemente lo que fue la asamblea usada para conspirar en contra del país y por ello señaló tanto a Brasil a Colombia y otras naciones suramericanas a pretender en esa gira relámpago que hizo el secretario de estado May Pompeo atacar a nuestro país pero que prevalece la verdad la justicia y lo más importante la determinación de este valiente pueblo venezolano que así como hace 14 años Hugo Chávez denunció todas las atrocidades que Bush en su momento estaba haciendo desde la Casa Blanca hoy también sigue oliendo azufre en ese recinto de Washington pero también los pueblos del mundo siguen abrazados a ese discurso más vigente que nunca así cerramos esta información de último minuto por esta la mejor pantalla la de venezolana de televisión cualquier otro hecho noticioso se los llevaremos a sus hogares recuerden mañana flexibilización productiva pero consciente feliz tarde